Ahí está otra evidencia innegable de lo que es derretimiento de la piedra o manipulación de ella Llegamos al Coricancha, aquí con los pasajeros este que le llamaban el templo de oro porque estaba cubierto de oro cuando llamamos a los españoles supuestamente y les brilló y quisieron llegar aquí y tomar todo lo que pudieron después lo tomó la iglesia y lo hizo parte de y después fueron obligados a destapar una gran parte de lo que era este lugar megalítico de tiempos ancestrales Ahí está Coricancha Ahí están todas las piezas megalíticas, toda la evidencia Imposible e innegable Ahí se ve bien Y vamos a seguir aquí porque traemos contrarreloj Seguimos en el Coricancha Ahí tenemos esa caja de andesita que tuvieron que haber sacado todo este material para haberla logrado Estamos todavía en el Coricancha y tenemos lo que parece un circuito Pero no lo es Esto está más alto Los muros son más gruesos y más ventanas falsas Y seguimos aquí en el tour Magnetic Evidence Sigan el canal y próximo tour octubre 2024 Bueno aquí nos acaban de decir una nueva teoría A new theory From Alex That this could be forming a dome maybe That fits to the megalitic structures inside Because the curvature and the smaller stones Nice approach Yeah Yeah Exactly Coricancha 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 Coricancha